Bienvenidos a las noticias de hoy, en lo más importantes del día. Hoy, el presentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, ha causado un gran revuelo al hacer comentarios sobre el expresidente Donald Trump. Según fuentes cercanas a Tucker Carlson, el presentador ha tenido acceso a algunos de los textos privados de Donald Trump, en los cuales el expresidente habla abiertamente sobre su estrategia política y sus planes futuros. Carlson ha confirmado que ha leído estos textos en su totalidad y ha expresado su opinión al respecto. En una entrevista exclusiva para Fox News, Tucker Carlson ha dicho que los textos privados de Trump son una ventana al alma de un verdadero líder. Carlson ha elogiado la franqueza y la audacia de Trump al hablar abiertamente sobre sus intenciones y estrategias políticas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con los comentarios de Tucker Carlson. Algunos críticos han acusado al presentador de violar la privacidad de Donald Trump y de utilizar información confidencial para hacer comentarios políticos. A pesar de las críticas, los comentarios de Tucker Carlson han generado una gran atención en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en Twitter y Facebook. Además, el video de la entrevista ha obtenido millones de visitas en YouTube en tan solo unas horas, lo que indica que es altamente probable que YouTube lo recomiende altamente. Estaremos atentos a cualquier desarrollo adicional en esta historia en constante evolución. Manténganse al tanto para obtener más actualizaciones en las próximas horas. La política y el deporte se unen en una polémica que ha captado la atención de todo el mundo. El gobernador de Florida, Ron DeSanders, está presionando al presidente Joe Biden para que permita la entrada del tenista serbio Novak Djokovic a los Estados Unidos a través de su estado. Como todos sabemos, Djokovic es un jugador de tenis de clase mundial y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking mundial. Recientemente, fue expulsado del Abierto de Australia debido a problemas con su estado de vacunación, lo que ha generado controversia en todo el mundo del deporte. DeSantis, que ha sido un firme defensor de la libertad individual durante la pandemia, ha declarado que Djokovic debería tener derecho a competir en los torneos de tenis en los Estados Unidos sin tener que cumplir con los requisitos de vacunación establecidos por el gobierno federal. Esto ha generado una gran cantidad de debate y opiniones encontradas. Algunas personas creen que Djokovic debería poder jugar sin restricciones, mientras que otras argumentan que la vacunación es necesaria para proteger la salud pública. Sin embargo, lo que es innegable es que la presión de DeSantis sobre Biden ha llevado a una discusión más amplia sobre la política de vacunación y la libertad individual. Esto ha llevado a un debate en todo el mundo y ha llevado a muchos a preguntarse dónde debería estar la línea, entre la libertad individual y la responsabilidad pública. En resumen, el debate en torno a la entrada de Djokovic a los Estados Unidos a través de Florida ha puesto en el centro de, atención temas importantes como la libertad individual, la política de vacunación y la responsabilidad pública. Seguiremos de cerca este debate en las próximas semanas y mantendremos a nuestros espectadores informados. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les presentamos una lista exclusiva de los republicanos que han decidido hablar en contra del programa del 6 de enero presentado por Tucker Carlson en su popular programa de televisión. Después de la controversia generada por los comentarios hechos por Carlson en su programa sobre los problemas que hubieron el 6 de enero, muchos miembros del partido republicano han decidido distanciarse públicamente de estas afirmaciones. Esta lista incluye a figuras prominentes del partido, desde senadores hasta representantes, que han expresado su desacuerdo con la narrativa presentada por Carlson. Entre los nombres más destacados se encuentran el senador Merroni, quien ha sido uno de los críticos más vocales de las afirmaciones de Carlson, así como la senadora Susan Collins y el representante Adam Kensington. También se incluyen en la lista otros nombres menos conocidos pero que han expresado públicamente su desacuerdo con las afirmaciones de Carlson. Es importante destacar que esta lista es una muestra del creciente descontento dentro del partido republicano con la retórica inflamatoria y divisiva que se ha presentado en algunos programas de televisión. Los republicanos que aparecen en esta lista están enviando un mensaje claro de que no tolerarán el discurso que incita a la ímpetu y la insurrección. El programa del 6 de enero en Tucker Carlson, en el que se discutió el problema en el Capitolio de Estados Unidos, ha sido objeto de mucha controversia. Aunque algunos republicanos lo han defendido, muchos otros han hablado en contra del programa y su enfoque en minimizar la gravedad de los hechos. La lista completa de republicanos incluye nombres como Les Cheney, Adam Kensington, Matt Romney, Ben Sass, Susan Collins, Lisa Murkowski y muchos más. Estos líderes valientes han estado hablando en contra del programa de Tucker Carlson y exigiendo responsabilidad desde el primer día. Como resultado de su valentía y liderazgo, esta lista de republicanos ha sido muy elogiada en las redes sociales y ha recibido un alto alcance en YouTube. Su mensaje ha resonado con personas de todo el país y están liderando el camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos. En resumen, la lista completa de republicanos que están hablando en contra del programa del 6 de enero de Tucker Carlson es un testimonio del poder de la verdad y la responsabilidad. Estos líderes están liderando el camino hacia un futuro mejor para nuestro país y su mensaje debe ser escuchado y compartido por todos. Gracias por sintonizar con nosotros hoy en YouTube y asegúrese de compartir este video para ayudar a difundir el mensaje. Esperamos que esta lista ayude a aclarar la postura de algunos miembros del partido republicano sobre el programa de Tucker Carlson del 6 de enero. Como siempre, les agradecemos por sintonizar nuestro canal de noticias y mantenerse informados sobre los acontecimientos más relevantes del día, donde les traemos lo último en información de actualidad. Hoy hablaremos sobre la política fronteriza del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entre otras noticias desde que tomó posesión, Biden ha tenido que hacer frente a una crisis migratoria en la frontera con México. La situación ha sido especialmente complicada a la política de tolerancia cero que fue implementada por su predecesor, Donald Trump. A pesar de sus promesas de una política migratoria más humana y justa, muchos activistas y grupos pro-inmigrantes han expresado su descontento con las medidas adoptadas por la administración Biden. Muchos argumentan que su política no se ha alejado lo suficiente de la línea dura de Trump, y que incluso ha empeorado la situación en algunos aspectos. Por ejemplo, se ha criticado la medida de expulsar a los migrantes indocumentados inmediatamente después de su detención, sin permitirle solicitar asilo o tener acceso a un proceso legal. Esta medida fue implementada inicialmente por Trump en el marco de su política de tolerancia cero, y ha sido continuada por Biden bajo el pretexto de proteger la salud pública. Otro aspecto que ha sido criticado es la construcción de nuevos centros de detención de migrantes, así como la reactivación de instalaciones que habían sido cerradas bajo la administración anterior. Muchos activistas ven esto como un paso atrás en la lucha por los derechos de los migrantes y la justicia migratoria. En resumen, la política fronteriza de Biden ha generado controversia y descontento entre los activistas pro-inmigrantes y aquellos que esperaban un cambio significativo en la política migratoria del país. Sin embargo, aún es temprano en su mandato y queda por verse cómo evolucionará su enfoque a lo largo del tiempo. Lamentamos informar que la justicia ambiental ha perdido a uno de sus más grandes defensores. El mundo ha perdido a un campeón de la causa ambiental, y el Congreso debe actuar rápidamente para construir sobre su legado y continuar luchando por la justicia ambiental. El defensor ambiental, cuyo nombre no se revela en este momento, dedicó su vida a proteger el medio ambiente y a luchar contra la injusticia ambiental. Trabajó incansablemente para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o estatus socioeconómico, tuvieran acceso a un ambiente saludable y seguro. Su trabajo ha llevado a la creación de políticas y regulaciones ambientales sólidas, y ha inspirado a muchos otros a seguir su ejemplo y trabajar por la justicia ambiental. La noticia de su fallecimiento ha sido un golpe para la comunidad ambientalista y para aquellos que luchan por un mundo mejor. Sin embargo, aunque su pérdida es dolorosa, su legado debe continuar. Es importante que el Congreso actúe rápidamente para construir sobre su trabajo y seguir luchando por la justicia ambiental. Esto significa fortalecer las políticas y regulaciones ambientales existentes, así como crear nuevas políticas que aborden las desigualdades ambientales y promuevan un mundo más justo y sostenible para todos. La comunidad ambientalista está unida en su dolor por esta pérdida, pero también está unida en su determinación de continuar luchando por la justicia ambiental. El Congreso tiene la responsabilidad de escuchar a la comunidad y tomar medidas concretas para construir sobre el legado del defensor ambiental y garantizar un futuro más sostenible para todos. En resumen, hoy lamentamos la pérdida de un defensor ambiental valiente y apasionado. Sin embargo, su legado vive en las políticas y regulaciones ambientales sólidas que ayudó a crear y en la inspiración que brindó a muchos otros para luchar por la justicia ambiental. El Congreso debe construir sobre su legado y continuar trabajando para garantizar un futuro más justo y sostenible para todos.